Durante mucho tiempo ha habido un aparente conflicto entre la medicina convencional o científica y la medicina alternativa. Hoy los profesionales hablan más sobre medicina complementaria y también se enseña en muchas universidades del mundo, está avalada por los colegios médicos y por la Organización Mundial de la Salud. Mi nombre es Juan Luis Orrego, bienvenidos a Tiempo Después. Yo soy Lucida Altaos y el tema de hoy es Medicina Complementaria. Buenas noches a todos, buenas noches Juan Luis. Hola, ¿cómo estás? Hoy tenemos un tema, un programa muy interesante, con un tema que puede ser un poco controvertido, pero a la vez la gente quiere saber un poco más, cada vez que quiere acercar un poco más. Las energías curativas, las terapias bioenergéticas, todo eso de la medicina alternativa que últimamente no es tan alternativa, últimamente se toma como una primera opción muchas veces para sanarnos o para entendernos también. Claro, y hay que despejar algunas dudas porque sabemos que en muchas universidades del mundo, en las escuelas de medicina, los alumnos llevan cursos de medicina alternativa. Así es. Porque algunos pueden pensar que esto puede pertenecer al mundo de lo cetoérico, del folclor, de lo no serio en general. Pero en realidad, incluso la Organización Mundial de la Salud reconoce este tipo de medicinas o de prácticas medicinales. Para eso, esta noche nos acompañan dos grandes invitados. A mí me toca presentar a Maritza Velarde, ella es médico-terapeuta bioenergética. ¿Cómo estás? Hola, Juan Luis. Gracias por la invitación. Muy largo el término, pero ya... No te preocupes. Bueno, y también está con nosotros Oscar Villavicencio. Él es médico y docente de la Universidad de San Marcos. Muchas gracias. Bueno, podemos empezar el programa definiendo un poquito, como decía Juan Luis, despejando un poquito dudas. Bueno, ahí es un poquito esa controversia. Hay gente que, vamos a ver si realmente son opuestas, digamos, la medicina alternativa versus la medicina occidental tradicional. ¿Pueden explicar cómo es cada una, si se oponen o no, o si se pueden complementar? ¿Cómo es? Bueno, en realidad es desde la creación de la humanidad, nosotros siempre hemos sido una parte física, una parte mental y una parte espiritual. Y todo ello entra dentro del campo energético. Cuando nos olvidamos nosotros, porque ambos, el doctor Oscar Villavicencio, como médicos formados en la medicina comercial, nos olvidamos de la mente y el espíritu de nuestros pacientes. Estamos perdiendo la visión de lo que es la medicina humana. Porque nosotros nos residimos en el campo de la medicina humana. Qué bonito, o sea, digamos, los dos vienen de medicina tradicional occidental, por decirlo así, son médicos, se han estudiado, ¿no? Como todo, pero finalmente lo que han tratado es de conectarse con ese lado humano que efectivamente a veces es un poquito dejado de lado, ¿no? Hacerlo de manera integral, lo que realmente merece el paciente. Con lo cual me está respondiendo que no se contradice entonces con la medicina tradicional. De ninguna manera, por el contrario, se complementan muy bien, pero cuando se hace de manera coherente y también con una buena base en ambos lados. ¿Considera igual? Por esa razón, por esa razón, como complementa, yo prefiero el término medicina complementaria. Lógicamente, a nivel mundial se está empleando mucho el término de medicina alternativa y o complementaria. ¿Complementaria? Complementaria porque no complementa. Puede ser lo principal, pero junto, digamos, con lo convencional, porque no obliga al paciente que está recibiendo sus antihipertensivos, de pronto su medicación por su médico especialista, a que deje de hacer lo que está haciendo con el médico especialista para que haga una terapia bioenergética o una terapia naturista o homeopatía o acupuntura. En ese caso, digamos, prefiero ese término, ¿no? Claro, tiene mucho más sentido, ¿no? Ahora, Oscar, por ejemplo, en San Marcos, ¿existe un diploma, un título especial o son cursos que imparten de medicina complementaria o medicina alternativa? ¿Cómo no? Desde el año 1998 se empezó en un convenio con el Seguro Social a editar cursos de alta especialización en terapias alternativas y o complementarias, donde participaron médicos, fisioterapeutas, enfermeras, químicos, farmacéuticos, eran profesionales de la salud de los diversos centros hospitalarios y clínicas, digamos, que hay a nivel de todo el Perú. Esa experiencia se fue dando año por año y en el año 2002 se inició ya la experiencia a través del planteamiento estratégico, se presentó eso a las universidades y lo asumió. La Universidad de San Marcos dijo, eso quiero que se haga acá en la universidad y se comenzó a dar en la universidad como diplomatura. Entonces, existe una diplomatura de terapias alternativas para profesionales de la salud presentada por la Facultad de Medicina de la Universidad de San Marcos. Es la única, digamos, en estos momentos a nivel nacional. ¿Por qué crees que es la única? ¿Por qué no está más globalizado, más, digamos, para todos los centros de estudios? En realidad, digo la única desde el punto de vista que lo presenta una Facultad de Medicina. Hay otras universidades que tienen también diplomatura, que tienen maestrías, pero no lo está presentando la Facultad de Medicina. O sea, la unidad de postgrado prácticamente tuvo que evaluar mucho para poder dar paso a esto dentro de la universidad. Entonces, puso sus exigencias, como es lógico, y sin embargo hasta ahora ha tenido mucho éxito. Cada vez hay más médicos, no solamente jóvenes, sino también médicos que ya tienen sus años, especialistas en diferentes áreas, que quieren aprender, que quieren saber más de esto, porque ellos leen, se informan, que a nivel mundial es algo que se está dando. Entonces, tienen todo derecho. Ahora, eso quiere decir que si es una especialidad promovida por la Facultad de Medicina, a su vez está avalada por el Colegio Médico. Exactamente. Está avalada por el Colegio Médico y te informo que en el Colegio Médico existe hace más o menos unos cuatro años, si no me equivoco, un comité, cuatro o cinco años, un comité de medicina tradicional, alternativa y complementaria. Entonces, donde los médicos de la institución pueden acudir para informarse, se hacen congresos mundiales, se hacen congresos mundiales no solamente de terapias alternativas y complementarias, sino también de medicina tradicional peruana. Ajá. ¿Eso no está incluido dentro de la medicina alternativa? Claro, hasta ese momento, obviamente, un médico, pues, hablar de esto era como un poco ingresar, como tú bien dijiste, a lo extraño, al folclor o a algo, digamos, que es de lo popular, pero que no es serio. Ahora, para despejar dudas, por ejemplo, cuando uno escucha medicina tradicional, ¿eso es sinónimo a medicina popular? Porque uno puede confundir los términos. Sí, esos son términos que se han manejado de antaño. Se trabajaba el término etnomedicina, todavía me acuerdo de los maestros cabieses, medicina popular peruana, medicina tradicional, pero en realidad todo es medicina tradicional. O sea, es lo que se ha aprendido, digamos, de oído a oído, de boca a boca, se ha transmitido a través del árbol popular. Y los chamanes, los verdaderos chamanes de los pueblos, de la sierra, de la selva, mantienen esa sabiduría ancestral y la transmiten a alguien que consideran del pueblo puede ser un seguidor de toda esta información. Entonces, ellos manejan. La bioenergética primigenia está en el Andes, está en la sierra. De ahí hemos aprendido nosotros. Hablabas del pase del huevo, de la cura del cuy. Todo eso ahora, desde el punto de vista de la biología molecular, desde el punto de vista de la fotobiología, desde el punto de vista de lo que es la electroterapia, ya tiene, digamos, una traducción más, digamos, científica. Entonces, no le tengamos temor a eso. Los niños se asustan, como también los adultos. Y entonces, el chaman no tenía otra cosa. No había medicamentos, no había alprasolam, brumacepam. Entonces, ¿qué hacía? Tenía que hacer uso de los recursos terapéuticos a la mano. Naturales. Naturales. Entonces, encontró un huevo y comenzó a trabajar. Porque él sabía, como lo ha dicho muy bien la colega, existe un campo, un campo energético, sobre el cual nosotros podemos incidir y podemos dialogar. Y entonces, hacían un diagnóstico y luego, digamos, pasaban el huevo con los rezos y obtenían los resultados. Hasta actualmente se ve, inclusive, que mucha gente va. Va a esos lugares y se ven los efectos, ¿no? Exacto, porque mira, yo, aparte de esta especialidad, soy médico pediatra. Y como se puede imaginar, muchísimas mamás bajan la consulta durante toda mi experiencia. Que mi hijo está asustado, que no come, que le baja el apetito, que tiene deposiciones líquidas. Hay una serie de eventos que nos hacen pensar que el campo emocional está realmente siendo uno, digamos, en algunos casos, no en todos, prioridad en ese paciente. Porque yo tengo como médico convencional, realmente tener un análisis, un criterio ético con respecto a la salud del paciente. Pedirles análisis que requiere. Pero, yéndose al punto, es que la madre también es un extraordinario vehículo de transmisión, de un campo electromagnético de armonía, de amor. Porque nace del corazón el hacer ese rezo o hacer la terapia, pasar el huevo, con el deseo, la intención, que es lo más importante, de que su hijo esté tranquilo y en armonía. Pero, Maritza, pasa muchas veces que, ya que estamos, ya que entramos de lleno a este tema... No hay problemas, no hay problemas, pero está bien, que bueno. Pasa también muchas veces que más bien la energía de la mamá tampoco es, digamos, limpia o positiva, o más bien está muy cargada, o más bien tiene... porque también existen dificultades en el vínculo madre-hijo, digamos, más allá de la energía, digamos. Completamente de acuerdo. ¿Qué pasa ahí? Porque somos seres humanos, o sea, la mamá no debe preocuparse porque también está así. Somos seres humanos y hoy día nos levantamos súper felices porque hemos tenido todo un tema de felicidad y mañana de repente nos podemos levantar molestos. Y la madre, entre todos, es un ser humano. Así es. Y si la madre está... es igual para la lactancia materna. Si una madre da lactancia materna con rabia, con cólera, esa leche va a cambiar de sabor. No va a tener la misma característica que una leche que se le da con el amor, con la ternura. Entonces, la madre comienza... es una de las cosas que hacemos nosotros dentro de las terapias que canalice su energía de la mejor manera y, por supuesto, reconociendo las causas que puede haber producido y trabajar eso a través del canto, a través de una canción de cuna. Sabemos que la canción de cuna es también un campo energético muy sanador y se ha demostrado científicamente que produce una extraordinaria sinapsis, una extraordinaria conexión de neurona a neurona y estabiliza ese cerebro, produce serotonina y endorfina que tiene que ver con confianza y felicidad. Eso es una energía curativa. Pero tiene que haber mucha disposición para eso, ¿no? Mucha disposición, pero hay que aprender también, poquito a poquito, a manejar esa buena disposición. Y sí se puede lograr, porque yo estoy diciendo ya más de 25 años trabajando con niños y mamás. Vamos a ir a un pequeño corte para continuar con este interesante tema. Volvemos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!